Hola gente, hoy vamos a ver un poco el tema de generadores. Me tuve que comprar un generador eléctrico para la obra porque ya llega un momento donde tengo que empezar a usar más herramientas y ya no doy con las poquitas que tengo de batería que la idea mía es en el futuro cambiar toda la batería pero por ahora no he podido así que tuve que necesariamente comprarme un generador. Bueno, les cuento un poquito que generador me compré por qué, qué cosas hay que fijarse al momento de comprar un generador y más o menos cómo es su uso y su operativa y los tipos que hay, ese tipo de cosas. Mi experiencia básicamente con generadores, este no es el primero que tengo sí, tal vez el más tecnológico, aunque no tiene mucho más que los otros pero tiene un par de puntos que no tenía antes el nuevo generador. Sin más, le paso a explicar. Este generador que me compré, me lo compré por dos cosas una es que pese a un generador que no fuera demasiado grande ni pesado porque me lo tengo que estar trayendo y llevando en el auto y no es plan andar cargando 70 o 80 kilos este generador pesa algo más de 30 kilos es bastante transportable. además viene con esta jaula que no es en sí para el transporte pero lo facilita un montón. La jaula es para que el motor quede suspendido tiene estos bloques aquí de goma y el motor está como bailando dentro de la jaula esto lo hace muchísimo más silencioso que otros modelos muchos tienen el modelo de jaula está puesto en el otro sentido de lo normal digamos que no afecta nada simplemente para mí queda más práctico ocupa menos espacio arriba lleva la vecina no lleva muchos litros no me da de sobra igual con lo que trae tiene una salida de 220 una salida de 12 voltios incluso tiene una salida de 5 voltios con USB esto me pareció súper novedoso tiene protector de sobrecarga en la línea continua tiene protector de sobrecarga también para la línea alterna indicador del aceite porque es un motor de 4 tiempos lleva aceite en un cárter y luego las cosas normales que ahora lo vamos a ver bueno aquí atrás tiene por el otro lado creo que está espacio y conector para conectar una batería de arranque si está del otro lado aquí tiene la la cuerda piola cadena no sé como quieran llamarle para arrancarlo el pase de la de la benzina gasolina nafta carburante digamos como le digan y esto viene uno lo tiene que tener siempre cerrado cuando no está operativo y cuando lo va a usar lo tiene que girar para abrirlo que yo ya lo voy a ir haciendo aquí tiene el filtro de aire que esto que haga tanto hay que abrirlo y limpiarlo como cualquier cosa atrás está el carburador el acelerador bueno cositas que ahora no vamos a entrar en detalle verdad para arrancarlo bueno lo primero ya les digo es que tenga benzina que tenga su aceite y todo lo demás este es motor 4 tiempos entonces lleva solamente la 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 nafta la gasolina el carburante aquí en el tanque y por el otro lado tiene el carter donde tiene una tapita para el aceite el aceite hay que cambiarlo cada tantas horas de uso como en cualquier motor vale para arrancarlo bueno pues tenemos que darle al interruptor del motor que es este que está aquí tenemos que sacar el ahogador o toma de aire como quieras decirle este tiene esto que es para que maneje en forma automática la aceleración del motor yo lo dejo encendido y luego aquí este es el interruptor para que dé o no corriente en los 220 yo ya lo voy a dejar para arriba para no tener que luego andar subiéndolo y de aquí solo queda darle arranque que les muestro simplemente tirando la piola porque no le compré ni le voy a comprar la batería me parece gasto necesario se paran bien y le dan con la piola hasta el final ahí tenemos que ir metiendo el ahogador y ahí ya estaría listo para usar bueno algunas consideraciones la potencia la potencia yo en este caso la herramienta con más potencia que le puedo llegar a conectar al generador por necesidad sería la ingletadora que tiene unos 1900 pero no creo usarla la que si voy a usar normalmente es la sierra circular esta tiene unos 1600 vatios vale de consumo el problema es el arranque del motor cuando arranca el motor consume aproximadamente el doble se calcula que lo que consume normalmente entonces esos 1600 vatios se van a transformar en 3200 por eso compré este que se supone que es de 3500 pero en trabajo te va a entregar 3200 ya lo he estado probando lo he estado usando con la sierra incluso lo usé con la ingletadora que tiene 1900 lo cual nos daría una relación de 3008 un poquito más de lo que realmente tiene el generador y los banca perfectamente además como novedad este es un poco más chico que los similares en el mismo rango porque tiene la tecnología inverter esto quiere decir que en vez de usar un transformador con muchos alambres usa una especie de transistor electrónico para hacer la salida de la fase de corriente y todo esto lo cual nos va a entregar una frecuencia pura más estable digamos y nos va a entregar un voltaje más regulado también por otro lado nos va a permitir obtener mayor cantidad de energía utilizando un motor más chico o economizando combustible ahí depende un poco como el fabricante lo haya elaborado y como lo usemos también la cuestión la verdad que el combustible gasta muy poco hasta ahora lo he usado ratos de no sé media hora 40 minutos y con muy poco combustible no he tenido o sea le puse el primer día muy poco combustible esperando que se vaciase durante el uso y nunca se vació o sea seguía teniendo combustible suficiente para funcionar ahora le puse un poco más combustible porque el día de hoy va a ser un poco más largo voy a mostrarle algunas pruebas haciendo un trabajito con el generador y hice varios cortes consecutivos para que quede material fino entonces ahora cuando yo pongo el formón de un lado si lo tiro para allá sienten como quebra ¿no? luego ya lo puedo limpiar el resto una vez que termine de quebrar esto si los vaya sacando ya todo este material ya no va a estar molestando que quiera bastante contra ahí alguno que pueda quedar más grande aquí no pasa nada es ir haciendo repalanca con el formón listo en esta unión no va a haber cola no tiene sentido en este tipo de trabajo poner cola aparte no aguantan bien en el exterior la cola y nada entonces por más que hay unas horas que son anti agua no es recomendable lo único que le voy a poner es un clavo de cada lado simplemente para conservar el lugar lo calcule para que el clavo quede pasando o sea el clavo va a entrar hasta aquí más o menos de un lado y hasta aquí el otro dándome una una buena unión ya vieron que sea sin martillo casi a mano logré meterlo bastante más que antes y ahí simplemente acomodando con la mano pues ya estoy si quisiera llegar al máximo debería ahora mismo arreglar un poquito acá verdad que habría que bajar a esa línea de allí dejar más prolija esta parte de aquí abajo con el formón a ver para lo que yo quiero para la finalidad de esta unión no me vale la pena la finalidad de esta unión es que las dos maderas quedan y mantengan el mismo nivel y va y todo aquí tiene un nudo está levantada para arriba y esto lo voy a tener que cepillar o sea que queda más o menos igual pero la finalidad es esa que esta madera no se baje con respecto a esta mantengan el nivel entonces ahí eso está logrado porque la fuerza está descansando completamente en la entrada verdad entonces ahí si yo sale meto los clavos ya estaría ahora ya les digo si lo quisiera hacer perfecto y que esto se tocara aquí que quedara súper mega óptimo pues lo único que me faltaría es rectificar aquí rectificar los hombros que había quedado mal y sería rectificar aquí para esta unión esta unión si queremos si tenemos que hacerla también y tiene que soportar peso aquí mismo otra opción es poner una tira por fuera con de madera o de metal con tornillos paca 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 y eso me la va a dejar firme de un lado y del otro y ya está puede ser incluso un pedazo de terciado o de OSB cortado aquí y paca 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 con tornillos un tipo tirafondo chicos o con tornillos pasantes con tuerca espectacular y si la quieren ya para siempre supongamos que está aguantando un techo yo que sé que recibe mucha carga plancha de hierro y lo mismo eso fue todo amigos sobre el video del generador lo que les quería mostrar un abrazo gigante de Uchupureo Chile no olviden de suscribirse comentar darle like dislike mandarme a la Gran 7 o lo que quieran hacer un abrazo gigante nos vemos en un próximo video Raúl Maera reclamado